Yo soy ardiente Mi mente es pálida, mis trenzas de oro Puedo brindarte dicha sin fin Yo de ternura guardo un tesoro A mí me llaman No, no es así Yo soy un sueño, un imposible Vano fantasma de niebla y luz Soy incorpórea, soy intangible No puedo amarte No, ven, ven, tú Soy incorpórea, soy intangible No puedo amarte No, ven, ven, tú No, ven, 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 ven Gracias.